9 Y adelantito está un 1 El siguiente número es 3 Le sigue 0 Y un 1 103.196 terapias La Teletón 2021 recaudó al final de su jornada ininterrumpida de 16 horas un total de 103.196 terapias gratuitas Con el monto alcanzado se verán beneficiadas un aproximado de 6.000 familias de escasos recursos en 198 municipios del país A pesar del logro, no se alcanzó la meta planeada de 116.000 terapias Sin embargo, esto no desmotivó a los artistas y conductores que mantuvieron la alegría y el entusiasmo durante todo el transcurso Pues la verdad que me siento muy bien estar aquí pues porque es algo que se le está diciendo a las personas es algo para motivar ¿verdad? Para motivar a donar Los beneficiados se mostraron muy agradecidos con la labor humanitaria que ya realiza la Teletón ¿Qué significa para usted la Teletón? Un lugar de sueños donde todo se puede hacer posible una noche mágica donde podemos darnos cuenta y dar a conocer a las demás personas que sí existen los milagros y que sí existe una una atención gratuita aquí en Teletón La Teletón se despidió agradeciendo a todos los que sumaron personas y empresas para alcanzar las miles de terapias de este año Los milagros existen ¡Nunca lo olviden!